Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Juju y sí, ya tenemos aquí a Vogue Snape, un título que teníamos ganas de traer por aquí, que me habéis pedido muchos por el canal y que ya la tenemos en versión completa. Tengo que dar las gracias desde aquí a Square Glade Club, bueno, Square Glade Games y a Escriptivo por pasarme una key que lo podamos ver en directo por aquí para que le echemos el vistacete. Vamos a darle a jugar, vamos a empezar una nueva partida, esto sería seguramente mi partida del, digamos, de lo que fue la beta. Voy a emprender una nueva partida y voy a mirar si el inicio es igual, a lo mejor continuamos la partida de la beta, o sea, de lo que fue la versión beta anterior a la salida, ¿vale? Lo que fue la demo que prestaron hace tiempo y vemos si es igual, pues podemos continuar y ver un poquito más. Os pido hasta las colonias y las primeras naciones, los tambores de guerra lesionaban por toda la tierra con un trueno interminable. No, han cambiado. Mientras la guerra seguía su curso, un amor florecía en los campos del odio y de ese amor nació una niña. Ayana, había tenido que ser por sí sola y que con el tiempo decidió viajar a la tierra y aprender por ella misma la historia acerca de su vinaje. Con el corazón encogido, su madre se quedó en un pueblo llamado Corp's Creek. Una fatiga noche en Corp's Creek, el cielo medianoche se vio interrumpido por una extraña luz en un color verde brillante. La sombra ante tal acontecimiento se convirtió rápidamente en terror cuando una ráfaga de la piedra en llamas cayó sobre la ciudad. La mayoría de la gente cayó víctima de las piedras y el humo que consumían la tierra, aunque las supervivientes se descubrieron rápidamente que los cuerpos no permanecían inerte por mucho tiempo. Aquella noche Ayana se había quedado en un asentamiento de lañadores lejos de su querida madre. ¡Oh, oh! Ya tenemos aquí la historia de por qué Ayana estaba lejos, digamos, de la ciudad en ese momento. A la mañana siguiente. Parece que esta parte sí es más similar a lo que era la parte principal, la parte que nosotros jugamos. Deciros por aquí que si os mola el título, si lo veis después que os guste y demás, le podéis dar ahí un like, suscribiros al canal y traeremos una serie para ver el juego completo. Según he visto, hay gente que ha completado el juego en unas 17 horas aproximadamente. Por lo tanto, ahí vamos. También deciros que tenéis este título por menos de 17 euros en nuestro sponsor, Instant Gaming, que los voy a dejar en la descripción. Así que vamos a echarle un vistacito. Ayana, estás despierta. Vale, creo que es el mismo comienzo. Voy a coger la mochila. Estoy jugando con mando para ver qué tal se juega con el mando, ¿vale? Vale, aquí vamos a coger esto y esto. Vale, tengo que decir que de momento todo va bastante bien en el sentido de controlar con el mando. Vale, ahí hay alguien. Control de la cámara, R, ta, 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 vale. Eso es genial, bien. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡No llores, hija! ¿Qué le podemos hacer? El mismísimo terror nos ha atacado. Pero está bien. ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Que seca las lágrimas. En realidad, sí. Toda la ciudad está en ruinas. Así que podemos usar toda la ayuda que podamos conseguir. Para empezar necesitamos troncos. Aunque tenemos una cerradera. Dudo que tengamos suficientes troncos para reconstruir una casa. ¿Qué pasó anoche? Dame un hacha. Para conseguir algunos troncos necesito cortar algunos árboles con un hacha. ¿Tiene un hacha que pueda ayudarme? He estado buscando mi hacha, pero no puedo encontrar entre las ruinas. Sí que tengo un pedernal. Si lo atas a una fuerte rama, a una rama fuerte, puede que seas capaz de hacerte un hacha primitiva. También tengo unas cornamentas duras. Pueden hacerte útiles. Debería de haber... Tiene unos cuernos, unos buenos cuernos, dice. Debería de haber materiales de sobra por aquí. Para poder hacer algunas herramientas básicas. Echa de mano. Recoger pino. Vale. Voy a recoger ramitas de pino. Ahora cojo plumas en vez de ramitas. Vale, genial. Vale, ya tengo una rama, por lo menos. Ese pino ya está gastado. Coge alguna rama, hija. Déjate de coger plumas. ¿A qué queremos llamar? Lo que pasa es que me hace falta rama o es como el comer. Vale, ya nos podemos hacer el hacha. Y entiendo que pronto nos podremos hacer el pico, que también nos va a hacer falta. Así que... Vale. El revén, me he dicho. Aquí. Todo esto me es más sencillo con... Con teclado y ratón, la verdad. Pero bueno, voy a seguir probando, ¿vale? Aquí para tu arma primitiva. Vale, ya la tengo. Vamos a cortar un pino. Se funda el arma y te da un árbol. Ha hacha aumentado. Vale, quiero mirar el tema del aumento de las habilidades. Porque imagino que con eso vamos a ir aumentando un poquito todo, ¿vale? Fabrica un pico básico y te coge piedras. Ok. Un piquito. Con la cornamenta. Vale. Sí, todo esto para mí es más sencillo con... Con teclado y ratón. ¿Por qué? Porque en el teclado y ratón tenemos el 1, el 2, el 3, mucho más rápido que estar cambiando con el de TNT, para mi parecer. Bastante más rápido. Pero se puede perfectamente jugar sin ningún problema con mando, ¿eh? Está totalmente compatible con mando. Vale, a por ello. No crees que la seguridad era la única forma que teníamos de cortar leña. Pero es inútil en su estado actual, de todas formas. Así que tendremos que hacer una cabaña de tronco en lugar de una de tablones. Pero primero, oh Dios, que he podido olvidarlo. Antes de construir una nueva casa, tenemos que deshacernos de la vieja. Mi mente está hecha a papillo últimamente. Si fabricas un martillo, puedes usarlo para desmontar las ruinas de mi vieja casa. Y así hacer algo despacio. Luego podrás ajustar la casa si la necesitas. Ok, amiga. Sabes lo cómodo que es ir cambiando esto para rotar, ¿vale? Ok, que estén vegetales, bien. Antes de que eso voy a cortar el árbol. Va a tener un poco más de madera. Vale. Bueno chicos, estoy dando por entendido que todos sabéis más o menos de qué va Above Snake. Pero bueno, os voy a explicar un poquito. Estamos ante una especie de survival. Pero un survival un poquito especial. Porque es un survival mezclado con toques de puzzle, por decirlo de alguna manera. Aunque no sea un puzzle como tal. Va a tener un survival en tercera persona. Con vista desde arriba más bien, más que de tercera persona, perdón. Vista desde arriba, vista cenital creo que se le llama. Si no recuerdo mal. Y tenemos por aquí, pues, varios cuadritos que vamos a poder ir construyendo para tener más mapas, más mundos. Y donde tenemos que ir añadiendo partes del mundo para ir desbloqueando todas las misiones que tendremos que hacer. Entonces, ahora mismo nuestra, por decirlo de alguna manera, nuestra misión es ir siguiendo los pasos hasta que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Vale, necesito fibras. Ok. Hasta que podamos llegar a, bueno, a ir desbloqueando más mundos para poder ir avanzando. Ir haciendo algunos recursos que no podremos o algunos recursos se los van a ir acabando. Por decirlo de alguna manera. En todo esto, además, puro survival, teniendo que construir nuestra herramienta, teniendo que fabricarnos nuestra casa, teniendo que tener cuidado por las noches porque habrá ataques de zombies en algunas zonas. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Vale, nos van a atacar zombies. Porque la gente que ha sido afectada por el rayo verde, pues básicamente se han convertido en zombies. Vale, manos a la obra. Vamos a construir un banco de trabajo y colocar el banco. Vale, el banco de trabajo necesito... Nada, porque ya lo tengo. Genial, pues vamos a colocarlo. Tal que aquí. Tal, luego habrá que moverlo. Usa el banco de trabajo... Venga, vamos a usarlo. En el banco de trabajo podemos hacer las paredes, los suelos. Vamos a poner, por ejemplo, cuatro cimientos. Yo creo que cuatro vamos bien. Nos va a faltar madera. Pero bueno, tenemos que poner algunos cimientos. Una. Dos. Vale. Voy a ponerme el hacha. Voy a cortar algunos árboles. Bueno, antes de cortar los árboles voy a examinarlos. Voy a sacar lo que tengan dentro. Porque las ramitas y demás no nos las dan cuando cortamos el árbol. Y después no voy a encontrar ramitas, tío. Así que vamos a cortar el árbol. Vamos a fabricar cuatro cimientos. Tengo dos. Ahora continuamos. A todo esto no me he acordado que podemos coger madera del lado de la serradera. Alguna madera que hay útil por aquí. Esta, por ejemplo, ¿veis? Y nos ahorramos a cortarla. Ahí hay leña que la podemos ir cogiendo hasta que se acabe. Y es un arbolito menos que hay que cortar. Aumento de aguante aumentado. Genial. Tengo que hacer dos cimientos más. Vale. Tengo que hacerle paredes y techo. Pues ahora lo ponemos. De momento vamos a hacer un cuartucho. Vamos a hacer uno con ventana por lo menos. Mira, necesitamos uno con puerta seguro. ¿Vale? Una de puerta. Una de ventanas. Son ocho paredes si no me equivoco. Nos van a hacer falta muchas más paredes. Mucha más madera, ¿vale? Y después los tejados que hay que hacerlo también, claro. He hecho dos puertas. No me jodas. No. Es que no, ¿no? He hecho una, ¿no? He hecho dos, tío. He hecho dos. Puñetas. Vale, no pasa nada. Esto lo podemos descolocar. Eso lo podremos desmontar, espero, en algún momento. Bueno, más madera. He hecho dos puertas y lo que necesito son ahora... Uno, dos, tres, cuatro, seis paredes. Seis paredes y un tejado. Una de las cosas que sí me gustaría que añadieran a este título en un futuro sería algún tipo de... Bueno, pues de jueguecito multijugador. Alguna cosa que se pueda jugar entre dos. Así en plan modo sandbox. Que se puede ir ampliando el mundo y construyendo, y construyendo, construyendo. Eso estaría genial a modo de expansión de este título. Porque lo que es el título como tal está muy chulo. Está divertido. Está genial. Pero creo que nos faltaría un modo sandbox con multijugador. Ya sería la hostia. Espero que el amigo Toby... ...de Square Glade Games. Que básicamente es el creador, el desarrollador... ...del juego, ¿vale? Lo tenga en mente, lo tenga en un futuro previsto, porque sería genial. Estaría genial. De seguro. Vale, vamos abajo. Ya tenemos leña. Yo creo que con esto podemos hacer las paredes que nos hacen falta ya. Vale, son seis. Una, dos... Pero me pasa como con las puertas, tío. Tres, cuatro, cinco y seis. Pero nos va a faltar fibra y leña para los tejados, ¿vale? Pues fibra y leña hay que buscar para los tejados, ¿vale? Allí hay un poco más de fibra. Luego si a eso le pondremos más ventana. Ahora mismo me conformo con eso. Venga, saca la fibra. Y saca madera. Tengo más leña ahí detrás que la podemos coger también. Vale, ha hacha aumentado en diez. Eso quiere decir que vamos a atalar cada vez más rapidito. Vale, eso aumenta la fatiga. Tengo que mirar porque tenemos salud, tenemos hambre, tenemos intelecto, tenemos sueño. Bueno, si veis que no entendéis más o menos de qué va el juego, ¿vale? De qué estamos viendo. Os habréis dejado por aquí arriba una pestañita. Por si queréis ver en la primera parte. O sea, la primera parte, ¿no? Esto sería la primera parte de esta serie si la hacemos. Pero sí, digamos, una explicación de lo que sería el título. Básicamente yo ya he ido aquí un poquito más a hacer lo que hay que hacer en el juego. Porque ya este juego lo hemos traído un par de veces al canal. A modo de demo beta. Y bueno, pues aquí tenemos ya el juego completo. Y ahora lo que quería verlo es con vosotros. Para ver qué tal, qué mejoras y qué cositas nuevas tenemos por aquí, ¿vale? En principio, lo que estamos viendo es lo que vimos en la demo. Nos tenemos que hacer la primera casa. Ahora va a pasar algo un poco estúpido. Y es que vamos a hacer esta chabola para que echemos esta abajo. Que está con todo equipado, pero... Con cosas del amigo Toby que se le ha ocurrido así. ¿Vale? Que vamos a hacerle. Uno, dos, tres y cuatro. A no ser que lo haya cambiado de la demo. Antes nos obligaba a hacer una chabola. Para demoler la que hay hecha con Kami y todo. Vale. Oh, mira esa casa. Excelente trabajo, Ayana. Aunque hay algo que quiere nuestra inmediata atención. Acabo de darme cuenta que esa persona de ahí sigue respirando. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Vamos a ver, digo yo. Yo llevo todo el día trabajando, cortando madera, haciendo un edificio, haciéndolo todo. ¿Y tú qué leches estás haciendo? ¿Me lo puedes explicar? Pedirme a mí que lo haga todo. Mientras tú estás ahí como un palmarote de pie. Inhaló el humo de esos meteoritos de noche. Y se desmayó. Los escombros deben haberle herido después. Sí, claro, claro. Cuando lo encontré esta mañana, revisé y estaba segura que no respiraba. ¿No te parece un poco sospechoso? Pero quizá todavía haya esperanza para él. ¿Sabes qué hacer? A ver. Sí. Le haré boca a boca. Unas vendas pasarán ensangrados. Tenemos que conseguir vendas. Puede que haya alguna en el caos, en el viejo cerradero. Vale, yo creo que hay que destruir las casas porque están destrozadas. Pero la única que no le ha caído nada es la mía. A la donde yo estaba de alquiler. A ver. Hola, abuelo. Muy buenas. ¿Qué tal dormiste? Muy bien. No, muy bien. ¿Qué tal? Yo tampoco pude ese destello verde frente a mis ojos. Y ese horrible estruendo en el cielo. ¿Ya has visto este sitio? Menuda ruina. Solía ser tan acogedor para todos. Pues sí. Pues ya ves. Librito, una moneda. Las vendas que necesitábamos. Una carabela. Otra monedita. Yo estoy aquí cogiéndolo todo, abuelo. Creo que no te hace falta nada, ¿no? Más libros. Aquellos que saben leer podrían pagar bien por él. Vamos a ponerle la venda a este. Yo no sé para qué le ponemos una venda a un bicho que está muerto. Mira cómo sangra. ¿Qué crees? Eso va a estar vivo. Oh, no. Esperaba. Sorpresa. Se ha convertido en una de esas cosas. Ten cuidado. Tu madre a caballo también. Tenga cuidado. Madre. Me parió el cordero. Ya me ha pegado dos veces. La venda se la he puesto a él. Tú, devuélveme mi venda. Bueno, me ha dado tela. Y, uh, bata mejorada. Eso de la bata es nuevo. Ese pobre tipo, creo que la gente que inhaló el humo de los meteoritos se está transformando en esas monstruosidades. Y ahora me lo dices. Es tan horrible. Estás pálida. Estás bien. Acabo de ver un zombie. Podría estar mejor. Me lo puedo imaginar aquí. Ya debería buscar algo de comer. Podríamos tener comida en alguna parte. Los alrededores de Hunter Reyes siempre han tenido arbustos de vallas también. ¿Por qué no usa este mapa para recoger algunas vallas de picar? Me entrego un mapa. Vale. Vale. Coloca una pieza que coste de llanuras. Come algunas vallas y regresa con Anne-Joan. Creando el mundo. Vale. Clima moderado. Tenemos las llanuras nada más. Vamos a poner una llanura aquí. ¿Veis lo que os decía? De ir creando el mundo. Pues vamos a ir creando el mundo mediante puzles. Bueno, mediante piezas, ¿no? De mundo, ¿vale? Y en cada pieza de mundo, dependiendo del tipo que pongamos, si ponemos un tipo de llanura, un tipo de arboleda, un tipo de desierto, tipo agua y lago, habrá muchos tipos, ¿vale? Vamos a ir recogiendo los frutillos esto. Come algunas vallas. Ya hemos comido vallas. Regresa con Joan. Es mayo el día, ¿eh? Voy a coger todos los arándanos, que siempre son buenos. Aguante mejorado entre eso. Hay que ir mejorando para cuando nos toque luchar. Lo mejor es que esté todo mejorado y eso se mejora sin corriendo. Pero claro, también va acumulando fatiga. Estamos la mitad de cansados. Estamos cansados, según el simbolito ahí de cansancio, a la mitad. Estamos a la mitad. ¿Veis que tenemos el simbolito de agua, comida, cerebro, que sería... No sé si gordura. Y las zetas, que son el sueño, el cansancio, ¿vale? Crear otras piezas del mundo. Ya tenemos experiencia para crear más piezas del mundo. Ahora creamos, no te preocupes. Vamos a volver con Joan. Yo lo que quiero ahora es recoger todo lo que hay aquí, antes de volver. Porque para que ahí venís y cargados... Vamos cargados, ya tiene que dar dos viajes. La vida misma. Por lo menos la comidilla. Después vendremos porque hay mucha pan... Hay mucha madera, ¿no? Iba a decir mucha paja porque es fibra, realmente. Pero hay fibra. Y pues tendremos que venir. Mira, Joan no está. Joan no está. Lo siento muchísimo. Tuve que marcharme de repente. La frontera envió un carruaje para recoger a los supervivientes. Lo menos que puedo hacer es dejarte la cabaña. A fin de cuentas, tú la construiste. Dijeron que la plaga comenzó a propagarse desde the Coast Crypt. Y también lo informaron desde que cayeron meteoritos. Es horrible. Lo informaron desde que cayeron meteoritos. Es horrible. La mayoría de los que sobrevivieron huyeron de allí. Si puedes hablar con ellos, tal vez eso arroje algo de luz sobre la oscuridad. Atentamente, Joan. Ojo, Joan. Debe de haber gente que haya sobrevivido a la plaga de Coast Crypt. He oído hablar de un asentamiento cerca. Iré a comprobarlo. Solo así arrojaré más información sobre lo ocurrido. Encuentra el campamento a los supervivientes. Vale, apoderate del lugar. Los danificados han abandonado Hans Rich. Los edificios que continúan en pie ofrecen valedad de recursos para la supervivencia. Derríbalo con el martillo para hacerte con el lugar. ¿Veis? Ahora nos dice que lo derribamos todo. Hombre, esto lo trata como una parte antigua. Por eso nos hace derribarlo. Como que ya no está en buen estado. Pero realmente a mí me parece que ahí se ha equivocado. Porque teníamos las sabolas. Es verdad que eso te obliga a construir. Pero entonces mejor que hubieran puesto esa casa un poquito deteriorada. Que parezca que no se puede utilizar. ¿Vale? Es lo único. Por lo demás está guay. Vale. Tu refugio. Enhorabuena. Acabas de construir el primer refugio en Hans Rich. Puedes conservarlo y utilizarlo para sobrevivir. Derribarlo. Construirlo a cualquier otro lugar. Eso depende completo de ti. Vale. Pero antes de eso nos pide que hagamos cartografía. Pero yo no voy a hacer cartografía. Lo primero que voy a hacerme es una cama. A mí me perdonáis. Pero es la supervivencia. Sin cama. Sin poder dormir. Es una historia. Así que yo me voy a hacer una camita. Aquí el dormir es importante. Para la cartografía voy a necesitar tinta. Así que la voy a dejar ya hecha. Voy a hacer la mesa de cartografía. Y bueno. Vamos a ir a la casa. Voy a poner mi camita. Ahí. Porque hay que poner luego un baúl. La mesa de cartografía. La mesa de cartografía la podíamos poner dentro. Pero a lo mejor luego sería mejor sacarla para no tener tanta cosa delante. Vale. Y la mesa de cartografía es donde vamos a descubrir nuevos lugares. Por ejemplo. Para descubrir unas ranuras con pinar. Tendremos que investigar la pieza del mundo. Tendremos que investigar la pieza del mundo que nos cuesta cuatro rocas. Vale. Así que vamos a ello. Vamos a picar roca. Como si no hubieran mañana. He visto que los recursos se siguen restaurando. Yo recuerdo que en la primera versión, una de las primeras versiones, los recursos ya no se restauraban. Tenías que sobrevivir. Lo hacía más complicado. Yo no sé si se quejaron de que era difícil. Pero personalmente a mí me encantaba tal y como estaba. Ahora me resulta fácil porque no estás pendiente de que no te falten recursos. Vale. No sé si habrá algún modo de dificultad donde lo puedas aumentar. Vale. Pero no lo parece. Sin límite, sincronización vertical está puesta. Vale. Ya podemos desbloquear esto. Hay llanuras con pinares. Ok. Y ahora podemos ir al mapa y construir. ¿Pero por qué? Porque hemos pasado de experiencia. ¿Vale? Cada vez que desbloqueemos una... Cada vez que movamos la experiencia, vamos a desbloquear un puntito del mapa extra. ¿Vale? La voy a poner por aquí. Tal que así. Voy a buscar más recursos en el bosque. Tendríamos que ampliar mis defugios. Vamos al bosque. Investigar nueva pieza del mundo. El bosque. Vamos a ver qué requiere para investigar. Cuatro rocas más. Pues venga, lo investigamos. Pero no vamos a tener experiencia para poder montarla. Así que vamos a tener que cortar madera, recoger recursos o lo que sea para poder ampliar. Con una pieza más que sea el monte. ¿Cómo conseguimos más experiencia? Pues simplemente recolectando, cortando madera, picando piedra. Todo lo que veamos factible que hacer. ¿Ves? Ya tenemos para poner una nueva pieza. Voy a quitar esta piedra nada más. Pico aumentado en seis. Genial. Y ahora sí. Podemos poner una pieza de bosque, pero el bosque normalmente solo se puede poner en las zonas. ¿Veis que esto te pone que las cuatro partes en verde, esta te pone todo en rojo? Porque no se puede combinar ahí. Tienes que poner un poquito de bosque de este para poderle añadir extra de bosque. Tiene que estar combinado. Bien. Nuevo plano de pico y nuevo plano de hacha. Genial. Investigar nueva pieza del mundo. Que es donde está el campamento. Genial. Voy a ir cogiendo experiencia. De camino voy a coger todo el arándano posible. De pronto tendremos que comer, tendremos que beber. Ahora mismo la única manera de beber es comer arándanos, que nos da un poquito de líquido. Así que intentemos aprovecharlo. Vamos allá. Bien, por ahí. Vamos por aquí. Bien, por aquí. Y voy a ver si le corto un arbolito. Este está seco, por ejemplo. Espérate, antes examínalo. Coge la ramita así. Puede haber ramas, puede haber plumas. Nos va a venir todo bien luego. Eso es. Venga, y recoger. Vale, ya podemos poner una pieza más. Así que si investigamos el trozo de plano que hace falta, vamos a poder poner la pieza, ¿vale? Vamos a correr. La fatiga va a ir subiendo. Tenemos nuevos planos por aquí, pero no es la idea. Yo voy a investigar antes el plano este nuevo. Nos faltan rocas. Pues piquemos. Vamos allá. Pico aumentado. Como os digo, en las versiones anteriores, deberían poner ese modo, a lo mejor como modo difícil. Venimos desde aquí a Toby. Y me ve a que lo haga. Que los recursos no se regeneren. Que tengas que seguir poniendo mapa y tengas que pensarte muy bien los recursos que utiliza y los que no. ¿Vale? Eso ya os digo que en su época estuvo opuesto. Y a mí personalmente me encantó ese sistema. Vamos a poner ahí el campamento que esté cerquita. Está refugiado. Y aquí dice que tenemos nuevo hacha, nuevo pico. A ver, eh. Voy a construir más cosas complejas y mejoro mi banco de trabajo. Ah, mejorar el banco. ¿Y qué me cuesta? Tengo que encontrar cera de abeja. O casi nada. Pero ya tengo la hoguera, ¿eh? Yo me voy a hacer una hoguera. De creprúscula a la noche. Ya se hizo de noche. Voy a poner la hoguera por aquí, que queda bonita. Vamos a encender una fogata. Eso es. El de cocinar. Vamos a ver qué he conseguido. Mira, si ponemos dos, conseguimos una comida cocinada. Creo que con tres hacíamos la frutilla. A ver, vamos a verlo. El plato de frutilla. ¿Ves? Nueva receta descubierta. Conco de arango, menos. Creo que lo mejor es eso. Porque lo otro no te da... Vale, es que hay comida cocinada que realmente es como... Una... Una gacha. Mal... Mal... Mal dicha. Vale, el logro desbloqueado es delicioso. Voy a mirar a esta gente antes de que se haga de noche el todo. Vale. Hmm. Buenos días, para esperar. Como nos has encontrado aquí, en este Nirvana, pero si estáis en aquel lado. Greg y yo llevamos días aquí y no podemos volver a casa. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, solíamos vivir en Cowskrip. Antes de la noche de la llama, durante nuestra huida, perdimos a la mayoría de nuestras provisiones. Cowskrip es una gran ciudad y antaño fue el corazón de nuestro país. Mucha gente vivía allí antes de aquella noche. Desde que ocurrieron esas cosas horribles. Cowskrip está casi abandonado. Nosotros solíamos vivir allí antes de todo cambiarse. ¿Y tus provisiones? ¿Y tus provisiones? ¿Cómo las perdisteis? Tenemos la mayoría de nuestras cosas en una campiña cercana. Cuando nuestro carromato se fue derivado en un ataque de... Bueno, digamos de uno de los nuestros. ¿Quién te atacó? Prefiero hablar de eso ahora mismo. No fue un momento fácil para nosotros. Tenemos suerte de seguir con vida. Este fuego y un puñado de provisiones es todo lo que hay entre nosotros y la tumba. Tal vez sea mucho pedir, pero... Tenemos miedo de volver allí. ¿Crees que podrías recuperar nuestras provisiones? Venga, va. Claro, ayudaré a recuperarlas. Oh, muchísimas gracias. Esperaremos aquí tu regreso. Claro, claro. Ayudarte. Tú te quedas ahí y yo lo busco. Siempre igual, tío. Qué rabia me da los juegos. Siempre igual. Tengo la llave de un cofre común. No te importa si te robo, ¿no, amigo? Voy a robarte todo lo que encuentre y un poquito más. Un libro. Descansa por cansancio o por las noches. Vale, pero ya he restaurado mi sueño. No sé por qué. Otra llave para otro barrio. Para otro baúl. Eh, he encontrado agua. Oh, oh. No, no. Es de noche. Relo de bolsillo. Debo ser para vender o algo, ¿no? Para examinar el pino. Hay ramitas. He visto que ahí hay una de esas de... Una colmena. No hay manera de coger las colmenas sin romper, ¿no? Lo voy a pasar la noche, ¿vale? ¿Veis de noche? ¿Veis el zombi? Eso es lo malo de ir de noche a ningún lado. Mejor sería pasar la noche y que nadie nos vea. Tierra. Aquí viene el zombi. Descansar. Vamos a guardar el juego. Y vamos a descansar. Duerme, chiquilla. Duerme. Que será un día duro mañana. Genial. Durante el día... Normalmente siempre hay menos zombis. O no hay. Por ejemplo, hay zonas donde no aparecen zombis de día, ¿veis? El zombi que estaba ahí de noche desaparece. Salen por las noches. Son como... Hombres lobos. Vale, tenemos mucha sed. Por suerte hemos encontrado una de agua. Y este tipo nos ha dicho que busquemos la campiña. Entiendo que eso va a estar en una pieza de mapa. Que vamos a tener que desbloquear. Así que vamos a echar un vistazo aquí. Lugar de pinar y campiña. Llanura y campiña. Por aquí pueden estar los suministros de este tipo. Hace falta pedernal y tres de roca. Y también deberíamos desbloquear lo que sería desde el pinar a las llanuras. ¿Vale? Porque no tenemos... Bueno, tenemos llanura. Pero desde el pinar a la llanura no tenemos que es mitad y mitad. A ver, ¿cómo se hacía? Todo esto es para vender. Vale, yo quiero ver que quiero hacer eso. Miedo. Quiero hacer pedernal que hace falta dos de roca. Pues bueno, pues nos toca picar hoy. Hoy vamos de pica pedrero. Vamos a recoger roca. No hacemos el pedernal. Lo hemos gastado para hacer la fogata anoche. Vamos a comer, por cierto. Que parece que tenemos un poco de hambre. Vamos a seguir cogiendo piedra para hacer pedernales. Vale, y con un poco más vamos a desbloquear incluso otro trozo de lugar. Que vamos a desbloquear desde la llanura a la campiña. ¿Vale? Como principal. Genial. Desbloqueamos y encima la podemos construir. Maravilla. Ah, hemos conseguido pedernar sin tener que hacerlo. Algunas rocas me han soltado a pedernar. Genial. Ahora mejoro. Tengo que ir a por el... Tengo que hacer miel. O sea, tengo que sacar miel para poder mejorarlo. Vamos a tener que hacer más pinos. Vamos a investigar también de llanura a pinar y ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Veis? Mitad, mitad. Mitad pino. Mitad... Cuidado con los pinares porque es donde más zombies suelen aparecer. Vamos a poner... Como ellos han dicho, lo han perdido por el camino. Vamos a ponerlo por aquí. Queda más realista. Ahora tenemos una nueva pieza del mundo que sería la campiña total. ¿Vale? O sea, solo campiña. Pero necesito más pedernales. Voy a ir aprovechando. Recoger piedra y también de camino. Vamos a ver si podemos picar... Bueno, cortar algunos árboles donde haya abejas. Pero para eso deberíamos instalar un mitad pino, mitad... mitad bosque, mitad llanura. Y con ello hacemos que... Haya más árboles con colmenas. Que lo vamos a necesitar. Mira, ahí hay uno con colmena que estaba ahí al lado de ellos. Ese va a venir de lujo. Cuidado con las abejas que pican, ¿eh? Os lo dije. Las abejas pican. Miel, miel y cera de abeja. Necesitamos tres de cera de abeja, así que... Hay que buscar al menos tres más. Mira, esta es la campiña. Vamos a tener, mira, plantas de vainilla. Vamos a tener cáñamo. Vamos a tener menta silvestre. Vamos a tener plantas de algodón. Y con todo esto vamos a descubrir nuevas cositas que hacer, ¿vale? Ya sea ropa, ya sea cualquier tipo de recurso. Aparte de la campiña, también hay un buen sitio de suministro de piedra. Por eso os decía... Os comentaba lo de la primera versión que probé. Que no se estén regenerados los recursos. O tardaban en regenerarse, por lo menos. Más... Creo recordar. Es que a lo mejor me estoy confundiendo, pero yo creo recordar que no. Y era que tenías que ir con mucho cuidado con lo que hacías, por ejemplo. Tenías que poner más zonas de agua para conseguir agua o más zonas de árboles. Porque a lo mejor te faltaba árboles o porque necesitabas más fibra y no habías cogido fibra suficiente. Cosas como esas, ¿vale? No tenías zonas de fibra, entonces tenías que poner más llanura para poder recoger fibra. Tenías que investigar para recoger fibra. Para poner llanura o poner... Bueno, no sé. Necesito madera, pues voy a tener que poner un pinar porque es donde puedo conseguir madera. O roca, pues una llanura o una campiña que es donde más roca hay normalmente. Y así iba equilibrando tú si necesitabas más de una cosa o de otra. Voy a desbloquear la campiña. Haría falta poner un pinar ahora. Y no plantar un pino. Ahí están los suministros perdidos, ¿vale? Ya hemos encontrado la pieza de suministro perdido. Y tenemos también el pinar. No sé si poner el pinar y aumentar esto antes de ir a por los suministros. Al pinar tenemos uno. Podéis explorarlo. Y voy a poner entonces los suministros perdidos. Aquí. Vale, y podemos seguir con la historia. Pero antes voy a ir al pinar que tiene que haber por ahí algunas colmenas. Que antes no fui. Y a ver si tenemos por lo menos dos colmenas. Hay un zombie, ¿no? ¿O qué son eso? Creo que he visto un... Ah, no, es un ciervo. Vale. ¿Podemos casar ciervo? Imagino que sí. Sí. Tripas y piel. Vale, cornamenta también. Bien. Y carne cruda. Siendo que entonces también podemos casar a los conejitos y todo eso, ¿vale? Coletos. Unas setitas aquí. Nos echan piñones. Cuidado que las abejas nos atacarán pronto. Tengo que tener cuidado que me están reventando las abejas estas, ¿eh? Vale. Es una historia. O... A ver si tenemos problemas, Houston. Hemos quedado en mal sitio, tío. Hecho de noche en mal sitio. Uno, dos zombies veo. Tres zombies. Y el equipo que tengo ahora mismo... De piedra. No me gusta demasiado. No me gusta demasiado. Vale, tengo fatiga, tengo sed, tengo hambre, básicamente. Voy a encender la ramita esta para hacer aquí una fogatilla. Voy a hacer algo de comer. Porque si no vamos a tener problemas. Lo primero que voy a hacer es de esto que ya conocemos. Voy a hacer un par de ellos. Vale, que restaura comida y sed. Vale. Con las chuletas solo podemos hacer algo. Carne cocinada, básicamente, es una porquería, pero bueno. Con miel y arándanos no sacamos nada. Miel arándano y vainilla tampoco. Pero mirad, ¿veis la mezcla? Esto nos da sed. Pero nos quita el sueño y nos quita hambre, ¿vale? Cocina, cocinada, deliciosa. Mienta y de esto. Esto nos da un poquito de cada, ¿eh? Esto nos quita hasta el hambre. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Nos vale tu a la menta. He hecho de día y yo no he dormido. Bueno, no pasa nada. Yo me quiero comer uno de estos. Vale. Ahora sí. Vamos a ver si hubiera otra de miel que me hace falta. Se ha pasado la noche. Nosotros no hemos dormido, pero no pasa nada. No hay otra abeja aquí, tío. Voy a coger más boletus. Vale. Se nos ha curado un poquito de salud. Imagino por estar bien conmigo. Tenemos una pieza extra, ¿eh? Pero vamos a por los suministros que lo tenemos pendiente de coger. Vamos a por los suministros que están ahí para recogerlos. Y bueno, a ver si encontramos miel. Guau, los suministros están rodeados de zombies, tío. Gente, me han llevado una trampa, tío. Soy yo. El conejo tiene cuernos, tío. Vale, Houston. ¡Hijo de puta que se escupe! A mí nadie me dijo que hubiera un zombie escupe y tajus. Este zombie es nuevo, ¿eh? Que yo no lo conocía. Vale. La vainilla que nos viene bien. Nos da salud y mierda. Saqueamos al zombie. Nos ha dado huesos que nos da un nuevo plano. Parece ser que es una nueva arma para los bichos. Mierda, hay que... Solo le podemos pegar uno, creo. No nos podemos pasar. Bien, eso, crítico, por lo menos. Pobre... Debe haber muerto cuando se volcó el carruaje, pero... Y le arrancó la cabeza. Ah, el siervo. Pues los zombies que acaba de matar. ¿Tú qué crees? A ver, tenemos una llave para abrir esto. Mmm, chatarra. Eso es la predicción de que perdieran los supervivientes. Debería devolvérselas. No. Quédatelas tú. Es mejor. Allí hay otro cofre. Vamos a por él. O sea, necesitas una llave para abrir un cofre que te da una llave. Todo correcto. ¿Vale? No pasa nada. Hay cosas incoherentes, ¿eh? Pero claro, imagino que son aleatorias. Pero en los cofres deberían poner una aleatoriedad de que no se pueda salir una llave dentro de un cofre que necesite una llave. O por lo menos, no solo una llave. Gracias al cielo. Esto debería bastar para mantenerlo durante al menos un par de meses más. Espero que podamos regresar a casa con script algún día. Éramos dueños del puesto comercial, pero no puedo imaginarme qué estado encontrará ahora. Ni yo. Mejorar el banco. Pues para mejorar el banco necesito más bosque. Gracias por recoger las provisiones. Son todo un salvavidas después de lo que nos pasó en la campiña. Sin problema. Trato de ayudar todo lo que puedo. Después de lo que pasó, la pobre gente de mi pueblo... Dios, la echo de menos. Ay, perdona. Estaba divagando. ¿A quién te refieres, amigo? Tal vez sea mejor no lamentarse por triste acontecimiento del pasado. Al menos pudimos traer nuestras tiendas, aunque las destrozaran. ¿Nos harías otro favor? Necesitamos tapar los agujeros de la tienda. Claro, ¿por qué no? Genial. Por casualidad, te sobra algo de tela para nosotros. Si no queda nada, quizás puedas encontrar algodón y fabricarla. ¡Claro! ¿Para qué iba a ir a buscar el algodón y yo te hago la tela o algo? No. Ay, maldita sea. ¿Por qué somos tan buenos? Vale. ¿Esto qué me hace falta? Tres de hueso y una de cuerda. Vale. Cortiduría, fragua. No tengo cortiduría, no tengo... Puedo hacer cuerda, pero... Resetario. Un libro de recetas de comida. Guay. No sé... A ver, tela. Uh, búsqueda de agua. Ya tenemos las nuevas piezas de agua, ¿vale? Abriga una cortiduría, venga. ¿Dónde estaba la cortiduría? Cortiduría, cortiduría. Fidera de afilar, lecho de leno, de heno, fortificación. Es como para defendernos. ¿Dónde está? Tengo una cortiduría, a ver, pero si no la tengo desbloqueada. Ah, en banco de trabajo level 2, claro que tengo que subir el banco de trabajo. Por el banco de trabajo encuentro un lago. A ver, vamos a ver qué podemos investigar. ¿Puedo poner dos piezas? Voy a poner una de... De arboleda, eso lo tengo claro. Voy a poner una de agua porque nos va a hacer falta. Esta la voy a investigar. Y una completamente campiña, no sé. Ahora lo vemos. Lo primero. Me dio falta otra de bosques. Voy a añadirlo ahí. Y ahora una de lago. Esta la vamos a poner un poquito más cerquita para que el agua nos pille cerca. ¿Por qué no puedo ponerlo? Ah, porque ahí no me deja. Ah, porque la estaba poniendo en una que ya estaba, tío. Estamos mongers. Venga, por aquí está el agua. Por este lado ahí. Ahí vamos a poder pescar y vamos a poder buscar agua para beber, ¿vale? Yo voy a ir al nuevo bosque que he puesto. Está allí, ¿vale? Y voy a ver si está la miel que me falta para completar. Me haría falta agua. Para eso he puesto el lago. Pero bueno, voy a comer un poquito de esto y me quita un poquito de sed. Dime que hay aquí unas abejas. Bien. Hay uno de abejas. Es que la aleatoriedad del tema de las colmenas es bastante flojito. No salen demasiado. Y encima cada colmena da solo un panal, claro. Te da mucha miel, pero panales te da uno. Uh, la miel da sed, tío. Hay que tener cuidado. Ahora iré a por agua, de todas maneras. Hay que aguantar un poquito con las frutillos. Vamos a mejorar aquí el banco. Mejorando. Y ahora ya podemos aprender a hacer la cortiduría para hacer tela. Bien. Mesa de trabajo level 2. Tenemos aquí la cortiduría, que es lo principal que necesitamos ahora mismo. Inventario. Algo de piel. La cortiduría la vamos a poner. De momento. No sé, tío. Aquí, ¿no? Cortiduría. Podemos hacer tela, que es lo que me pide este hombre. Y además ya vamos a hacer algunas cuerdas, que nos van a hacer falta seguro. ¿Vale? Mira, hemos desbloqueado planos de caña de pescar, de otro nuevo pico y de una nueva hacha. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a ir a buscar agua antes de que se haga de noche del todo. Tener en cuenta que el agua se regenera, si no me equivoco, cada dos días se regeneran los puntos de agua, ¿vale? Uh, agua sucia. Esto también es nuevo. Antes recogía agua normal. Ahora puedes recoger toda la que quieras, amigo. Eso sí está mejor. Antes recolectaba una de agua nada más y cada dos días. Ahora recoge agua sucia y entiendo que lo tienes que hervir. Así tiene mejor pinta, porque, hombre, había ahí un lago y no podías coger más agua. No tenía tampoco un sentido muy, muy estricto, ¿sabes? Vale, vamos a hervir agua. Dos de agua. Dos de agua. Era un poco sin sentido eso. Pero veréis como la cosa poco a poco va mejorando. Iba a ser un cardo de hueso, pero parece que no. Mira, aquí descubrimos como una sopa de setas. Sopa de champiñones, claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Pues, chicos, se ya acerca la noche. Ya tenemos la curtiduría. Podemos empezar a preparar telas. Podemos empezar a hacernos muchos más objetos de los que teníamos en un principio. ¿Vale? Ya vamos a poder hacernos mirar la caña de pescar, que lo veo bastante útil. No la podemos hacer. Tenemos por aquí un hacha de hueso para atacar sobre todo a enemigos y también para cortar madera. Pero tenemos hacha mejorada, que tenemos con un hacha normal, más corna menta y cuerdas. Así que tendríamos que mirar a ver. Esto me da menos 20 de cordura, pero esto me da cuerpo a cuerpo mejor esta, ¿vale? Que esta no quita cordura, tío. Tiki-tiki. Nivel 2, daño cuerpo a cuerpo 15, daño cuerpo a cuerpo 12. Mejor el hacha mejorada. Necesitamos un hacha, otra corna menta y ya la tenemos y otra cuerda más que la podemos hacer. Tenemos muchas cosas por hacer, pero para eso, dejadme por los comentarios si queréis ver un poquito más. Dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo capítulo. De vosotros depende. Hasta la próxima, locos. ¡Gracias!